chavales al lío no paramos ni presentación ni hostias pa'lante eh, ¿qué hacemos? Magdalena, entolo harto a ver, ¿qué nos vamos a hacer? vale, vamos a intentar ir al final verdadero, ¿vale? y ya está venga dámelo todo venga, dámelo gracias me ha dado la marca empezamos bien, venga por lo menos por lo menos nos movemos más rápido venga, ahí está increíble, ¿eh? increíble, una de estas jugadas espectacular de Grand Water Life como hemos empezado fuerte, ¿eh? cuidado como hemos empezado fuerte, ¿eh? mucho está durando ya vale, ya está mucho está durando ya, ¿eh? vale, vaya no está ahí, tío no está ahí sí, pero esto antes no hacía nada, tío y y lo han bufado y lo han bufado hace poco, ¿vale? en una de las actualizaciones nuevas en una de las actualizaciones nuevas es Ramonchu ahora, ahora es mil veces mejor es que antes solo era camuflarte y cuando disparabas ya te ves, ¿no? pero cuando tú disparas aquí ahora cuando tú disparas aquí ya es dispara rápido y tenías y tenés súper daño ¿vale? 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 ahí está venga, venga tira, tira madre mía, ¿eh? lo que hemos hecho con el Vegard S cuidado, ¿eh? nos han dado un buen objeto de pacto, tío vale disparamos rápido y no voy a ver más nada vámonos Tier 0 eso era un objeto inútil ahora es correr más rápido ¿vale? y ahora dispara así rápido ¿vale? te tiene un poquísimo segundo de disparar rápido ¿vale? ¿vale? venga vale vale ya lo ves venga 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 ahí estamos ¡ole speed up! vámonos es verdad hace como una pequeña explosión alrededor, ¿no? que si le pega pues hace eso, ¿no? ¿vale? dale, 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 dale para abajo venga ahí estamos venga tiramos esto oh bonito double shot mira eso mira eso mira eso tío increíble eh pero desproporcionadísimo 100% eh cuidado yo lo quiero sí espérate uff aquí es muy difícil buscar las secretas ¿eh? está lo está lo de estos repartidos muy raro ¿eh? está la de estos repartidos muy raro tío Dios mira de esa limpiada ¿eh? la mierda tío de verdad qué asco cona 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 potoma magic mush 8 magic como siempre 8 magic de locos ¿vale? ole limpiamos rapidito en verdad gracias a ese double shot tío gracias a ese double shot disparamos limpiamos rapidísimo cuidado 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 que limpiamos muy bien tío ¿vale? vale espérate ahí está fuera uy tiris espérate que aquí había otro que eran también tiris ¿no? sí y encima disparamos más rápido todavía desproporcionado tío desproporcionado tío perfecto macho vale 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 ay la madre que te parió disparamos más rapidito todavía tío el quiero gracias por ese follow amigo bienvenido al canal y que esté entro alto vale vale hostia como me ha atacado ahí el perro ¿eh? voy a buscar planetario sí porque vamos 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 ya bien y al lío ¿qué tal compañera? vale espérate vale cuidado cuidado mira eso mira eso limpiamos bien ¿eh? parálisis vámonos vámonos te me calmas casi me atraganto con un sorbo ojo ya ten cuidadito bebe bebe tranquila calmada relajadita el zap muy bien nada abrimos nada le damos aquí la vida nada nada ahí venga va hacemos así pillamos esto no vamos a entrar ¿vale? joe me acostumbro de eh ay coño oe no lo veo hay que estar atento a tres mil ojos tres mil ojos hay que tener aquí vamos de verdad que sinvergüenza otro ojo guati y tres mil ojos coño sinvergüenza aquí hay que mirar a todos lados no disparan nada tío lo sinvergüenza vale vale eh voy a buscar voy a buscar la sala de pincho a ver si hay voy a buscar la sala de pincho a ver si hay venga pues si al menos me tepea ya ¿vale? eso me pasa por ver lo que hay en la sala de pacto tío de diablo tío lo sinvergüenza guati me he ido al pincho pero vamos del tirón me he ido vamos del tirón pues me compro esto full health es que es la costumbre después de tres después de tres mil horas amigo de entrar disparando esa es la costumbre de verdad encima aquí XL hostia tampoco es que vamos a ir muy muy allá es que encima vamos no vamos muy allá que estamos ya XL y ya estamos en el pie de mamá te me calma venga una vida más una tienda menos un pacto menos todo 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 mal todo mal chavales todo mal todo absolutamente mal el double show y el camuflaje no va a salvar un poquito de moon fuera venga pues aquí señalos de bueno al principio me gustan los XL al principio en el primer suelo ¿por qué? porque te garantiza el pacto a no ser que te den ¿vale? y puede hacer ahí puede hacer ahí jugadas ¿vale? y quercito muchas gracias por ese follow bienvenido al canal y que esté en todo lo alto amigo que esté en todo lo alto amigo ¿vale? madre mía ¿cómo limpiamos tío? pero bueno todavía nos queda sala secreta sala del tesoro a la vuelta ¿vale? los reflejos sobrehumanos esas cositas maravillas me hubiera reventado ya se va activando un poco el infinihuate es que esto es una maldición ¿vale? el XL es una es una maldición como la maldición del ciego la maldición de no ver la vida y la maldición la maldición de la oscuridad y esas cosas esta es otra maldición más ¿no? por desgracia en esta vida tío ¿qué tiempo tenemos? tenemos 11 minutos ya ¿eh? pues espérate voy a ir a voy a hacerme a los bosses tío y y voy a entrar en la borracha ya que tenemos un TP tío pues lo pues lo vamos a hacer ya ¿eh? vale pues venga vamos a estar aquí un buen rato chavales esquivando 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 hay que decir muchas veces esquivando para esquivar mejor ¿no? hay que esquivar muchas veces para cuidado 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 ahí ahí ya me ha dado es que no he dicho esquivando 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 claro a no decir esquivando pues me dan que barbaridad tío a ver que me das y me y me da rango la madre que te parió dame el año venga vamos al lío increíble increíble una catástrofe esto es una catástrofe me encanta esta música ojo me encanta esta música tío casi me da cuidado menos mal que he visto la sombra tío grito grito chavales porque es como que da un pequeño impulso ¿no? al personaje cuando gritáis que es como el teni ¿no? que cuando tú le pegas pega como un pelín más fuerte a la bola ¿no? oh venga entramos aquí bien la cosa compensa un poco más vámonos me pillo esto bien la cosa compensa un poco más coño mira eso ahora joder hostia el trinque que se me ha olvidado por completo el trinque tío hay un trinque por ahí ¿vale? lo busco ahora eh chavales se os ha olvidado todo ¿eh? luego dice no guati se te olvidas cosas después de comer no sé qué hay que decirlo vosotros ¿eh? también y planetario lo encontramos y Venus somos Venus venga somos Venus venga no tengo idea de lo que es lo que tú pillas y sale abajo a la izquierda ¿vale? es como un mini un mini objeto ¿vale? ahora ahora te lo enseño ¿vale? ¡eh! bueno voy a voy a pillar ya los ítems voy a voy a voy a pillar sí, sí sé lo que es pero me refiero ah, vale pues mira esto vale espérate vamos a buscar el el trinque ¿vale? ¿vale? métete ahí ¡Nine Shot! ¡Yii! ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? cuidado ¡eh! ¿vale? uf vale ¿cuánto corazón hay por ahí? vale no quiero no quiero no quiero perder vida lo siento Dios Dios como hemos reventado ahí ¿eh? como hemos reventado ahí me ha asustado ¿eh? ahí no niego que me he asustado un poquito vale un poco roto correcto mira ¿eh? hay que pillar esto ¿vale? y como estamos casi en el último suelo para abrir para abrir una cosa ¿vale? eeeh voy a hacer ahora lo que hay que hacer para desbloquear el personaje alternativo de este personaje ¿vale? un momento a ver a ver a ver dónde está tío a ver dónde está ¿vale? ¿vale? no te dejo que lo pille ahí sí vale nos vamos por aquí ¿vale? y ahora ya tenemos que dejarlo o en la sala del tesoro bueno eso es en plan dejarlo desde muchísimo antes ¿no? hay que dejarlo o en una sala del boss o en una sala del tesoro ahí está venga gracias un detalle por tu parte tío raje down a ver a ver bien vámonos un poquito más de gaño a ver aquí nada increíble una de estas jugadas del gran Wattilife para que estén todo harto ¿vale? vale va eh te me te me calmas eh te me calmas uy casi me doy tío casi me doy muy bien muy bien madre mía cómo va esto esto va muy fluido tío esto va pero fluidísimo toma toma píllalo 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 2 hearts me lo llevo vale pilla pilla el examen que verdad que están ahora todo el mundo en las finales tío que hace la corona negra lo que hace cuando tú tengas un corazón rojo se enciende como que se te enciende una corona roja me arriesgo a pinchar a ver si me tepea tepear me ha tepeado vale pues ya está bueno nos hemos arriesgado y mira ni fu ni fa ¿entendéis? venga y encima casi recuperamos la vida entera perfecto uy va a venir bien tío va a venir bien que nos hemos hartado unas cuantas salas del tesoro tío y mira ahora hay que dejar esto ¿vale? el trinque ahora para que ahora se transforme una llave rota 10 puntos de daño ¿no? ya ves pero eso hay que dejarlo antes ¿vale? por si se te olvida lo que sea hay que dejarlo en una sala del boss o en una sala del tesoro toma toma mira como le pegan es increíble mirad como le pegan y ahora la sala del tesoro que nos hemos saltado por aquí mirad lo que hay eh ah no no es con Joiner pensé que si hay ahí ¿vale? y ahora estamos volviendo por el camino que habíamos recorrido hasta ahora ¿no? para ir al final verdadero ir al final de bestia ir al final de dogma dogma arreglarlo de los o el otro día intenté y no tenía las cosas eso eso no es bug no 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 eso es que lo han nerfeado eso es que lo han nerfeado claro y además con restock suben los precios encima ¿sabes? eso fue una eso fue una actualización ¿vale? y que han nerfeado todo eso para que no sea tan fácil romper una 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 run de laiza porque ya con tener dos descuentos y un resto ya está todo hecho tío y yo y yo la verdad que me estaba aburriendo esa época de laiza me estaba aburriendo la verdad porque sí que verdad que yo solo estaba jugando para romper la run de una forma u u otra y era muy fácil porque siempre lo rompía tío eh no quiero llante quiero llante a la sala del tesoro ya que hay dos ítems tío o quiero este quiero este correcto venga vámonos una roca marcada ahí aún se puede de muchas formas distintas de romper la run pero claro tiene tiene que tener tienes que tener un poquito de cabeza de saber cómo usar ciertos ítems para poder romperlo vale pero claro también tiene esa suerte tener aún tener esa suerte de que te toquen los ítems adecuados para esa rotura de ran pero sí sí se puede hay muchísimas formas de poder romper la tío hay que había hay un bicho no me no me da cuenta tío una que vi hombre lo habrás lo habrás visto en mi canal hola hoy cumplo año ya tengo 18 soy legal verá feliz cumpleaños disfrútalo ahora ahora que puedes y aprovecha bien la vida amigo aprovecha bien la vida disfrútalo guari 10 quítale eso máfla porfa quítale ese comentario o si no hago yo así paum vale vámonos qué tal infa cómo estamos qué guapo el vegar qué guapo el vegar tío qué pasó nada qué va a pasar que lo queréis saber todo por favor por favor no no me me perdón isaac nada ha pasado reclamé el número existoso así lo vi lo vi tío qué grande eres tío de verdad qué paciencia tiene para hacer todo eso qué paciencia tiene para hacer todo eso tío de verdad eso es de grande tío de grande y de estar en todo harto tío la blanque vámonos lo hemos desbloqueado el número existoso claro tiene miedo todavía al éxito en el señor infa ¿sabes? tiene todavía miedo al éxito en el infa y claro ¿qué guapo? espérate oh ojo eh ahora sí venga va tampoco vamos muy muy fuerte pero ni tan mal ¿eh? venga afuera mira mira eso ¿eh? cuidado ¿vale? ¿vale? eh cuidado cuidado ¿eh? madre mía esto ¿eh? madre mía que lo escribe esto ¿eh? increíble desproporcionado esto 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 es una desproporcion incorrecta perdón quiero dar pausa si si hay un modo que le hace un perro ¿vale? algo más ¿eh? escuchado tiene la forma de un perro jodido pero no me llama mucho la verdad me gusta más este logma tío la verdad me gusta más ¿vale? 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 Madre mía Pues mira chavales Al final no lo hicimos bien No lo sé Nunca lo he usado Vale 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 Ay dios mío Ay dios mío ¿Cómo está la gente? ¡Me cago! ¡Mira que lo veteo! ¡Ay! ¡No no! ¡Ay! ¡Ay! Aquí está la reina de Totwitch La reina de Totwitch Madre mía Madre mía ¡Ay mira! Venga Vale, vale, vale Dale, dale, dale ¿Fuera? Mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, mira eso, mira eso Tananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan cuidado ya no pueden más no sé que el cuidado cuidado no sé que no sé cuánto va a ti esto está esto está perdido cosa sitio todo todo ha sido guati manco todo 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 la manguedad vamos no sé qué esto ya estaba ganado pero ya no de verdad hola el blase qué tal chavales dale a like compartir el canal suscribirse y que estéis